a nuestra santa eucaristía correspondiente al sábado de la décima primera semana del tiempo ordinario desde tele vida en santo domingo república dominicana recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube como arroba tele vida la iglesia celebra la feria o memoria libre de san juan fischer obispo y santo tomás moro mártires nuestra celebración será transmitida por radio abc 540 am tele 3 boca chica promesa mrc oremos por los siguientes difuntos pedro gómez los difuntos de la familia fortuna toribio giovanni contrera victoria morel sánchez esterbina almonte lourdes brioso y selena tabárez orar por la salud de maximina mimina de natividad van der hoort y belkin meran intención especial por los televidentes y donantes de tele vida y por la liberación con fe de que nos encontramos con jesús nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística el reverendo padre francisco castillo montilla acompañado del diácono rafael martínez vienen con alegría señor cantando vienen con alegría señor los que caminan por la vida señor sembrando su paz y amor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo este siempre con todos ustedes para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconocemos nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabras obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad 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 de nosotros Entre nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuerza de lo que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas, y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza, concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que al poner en práctica tus mandamientos te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del segundo libro de crónicas. Se nos presenta lo que nos sucedería si nos olvidamos de Dios. Debemos de mantenernos unidos a Dios bajo cualquier circunstancia. Lectura de la Segunda Carta de las Crónicas Cuando murió Yehoyadad, las autoridades de Judá fueron a rendir homenaje al rey, y éste siguió sus consejos, olvidando el templo del Señor, Dios de sus padres. Dieron culto a las estelas y a los ídolos. Este pecado desencadenó la cólera de Dios contra Judá y Jerusalén. Les envió profetas para convertirlos, pero no hicieron caso de sus amonestaciones. Entonces, el Espíritu de Dios se apoderó de Zacarías, hijo del sacerdote Yehoyadad, que se presentó ante el pueblo y le dijo, Así dice Dios, ¿Por qué quebrantáis los preceptos del Señor? Vais a la ruina. Habéis abandonado al Señor, y él los abandona. Pero conspiraron contra él, y lo lapidaron en el atrio del templo por orden del rey. El rey Joás, sin tener en cuenta los beneficios recibidos de Yehoyadad, mató a su hijo, que murió diciendo, Que el Señor juzgue y sentencie. Al cabo de un año, un ejército de Siria se dirigió contra Joás, penetró en Judá hasta Jerusalén, mató a todos los jefes del pueblo, y envió todo el botín al rey de Damasco. El ejército de Siria era reducido, pero el Señor le entregó un ejército enorme, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así se vengaron de Joás. Al retirarse los sirios, dejándolo gravemente herido, sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoyadad. Lo asesinaron en la cama y murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le hicieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Le mantendré eternamente en mi favor. Le mantendré eternamente en mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un hilaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente en mi favor. Le mantendré eternamente en mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como en el cielo. Le mantendré eternamente en mi favor. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, ni profanan mis preceptos, y no guardan mis mandatos, le mantendré eternamente en mi favor. Castigaré con lavar a sus pecados y al latigazo sus culpas, pero no les retiraré en mi favor, ni desmentiré mi fidelidad. Le mantendré eternamente en mi favor. El evangelio de hoy está tomado de San Mateo. Se nos revela que buscando el reino de Dios y su justicia, los demás llegarán por añadidura. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Nadie puede estar al servicio de dos amos porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no estén agobiados por la vida pensando qué van a comer o beber, ni por el cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Miren a los pájaros. Ni siembran, ni ciegan, ni almacenan, y sin embargo, su Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellos? ¿Quién de ustedes, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué se agobian por el vestido? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ni trabajan, ni hilan. Y le digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios lo viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? No anden agobiados, pensando qué van a comer, o qué van a beber, o qué van a vestir. Los gentiles se afanan por estas cosas. Ya sabe su Padre del Cielo que tienen necesidad de todo eso. Sobre todo, busquen el reino de Dios y su justicia. Lo demás se le dará por añadidura. Por tanto, no se agobien por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este sábado de la onceava semana del Tiempo Ordinario, el Señor nos viene a llamar a todos a la atención. A no afanarnos por los bienes de este mundo. Por tantas cosas que en verdad nos alejan del Señor. Nosotros estamos viviendo en un mundo consumista. O sea, uno va al súper a comprar algo en específico y termina con el carrito lleno. Porque ponen todas las ofertas, ponen tantas cosas y vamos y compramos esas cosas. Pero cuando llegamos a la casa, pero yo tenía de eso. Entonces, como nos llenamos los ojos, la propaganda, la televisión, ahora las redes sociales, vivimos acumulando. Miremos nuestro clóset, nuestro clóset. Cuántas cosas no tenemos ahí, ropa, camisa, pantalón, las mujeres, sus vestidos. Tantas cosas que al final ni nos ponemos nosotros, no usamos. Porque estamos viviendo en un mundo consumista. No nos afanemos por el mañana. Porque todo eso, todos esos bienes materiales se quedan aquí. En que nosotros tenemos que ser ricos es en el Señor. Veíamos hace unos días que el reino de Dios es una semilla que va creciendo en cada uno de nosotros. Ese reino de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Va creciendo en cada uno de nosotros. Pero si nosotros tenemos toda esta cosa, lo vamos a ahogar. No pueden servir a Dios y al dinero. El cristiano no puede servir a Dios y al dinero, si es cristiano de verdad. El afán por el tener es que ha causado tanta corrupción, tantos hechos de muerte que vemos aquí en nuestro querido país. Porque por dinero, por dos o tres pesos se vende una conciencia. Por dos o tres pesos se vende a una persona para que hagan lo que quieran. La trata de personas y todo eso. Hoy el Señor nos invita a vivir desarraigados de las cosas de este mundo. A no preocuparnos por el mañana, que cada día tiene su afán. Ay, ¿qué será mañana? ¿Qué será en el futuro? Soy pobre, pero no eres pobre, eres rico, porque tienes al Señor dentro de tu corazón. El cristiano no puede vivir como la gente del mundo. Lo que nos recuerda el Señor en este evangelio. Nosotros tenemos que vivir unidos a Cristo. No preocuparnos. Si nosotros vemos los pájaros del cielo, como dice el evangelio, no se preocupan de nada. Hacen lo que tienen que hacer. Los ríos del campo, qué preciosos son. Y es el Señor que los sostiene, como nos sostiene el Señor a cada uno. ¿Qué hará con nosotros más que somos sus hijos? Predilectos. Porque el Señor nos ama. Nos ha amado tanto que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que ha venido para salvarnos, sin excepción. Busquen el reino de Dios y su justicia. Los demás se la da por añadidura. Es lo más importante. Desear, anhelar, tener ese reino de Dios en cada uno de nosotros, lo más importante. Lo otro vendrá por añadidura. Lo otro es accesorio. ¿Cuánta gente se preocupa por tener bienes materiales, por tener un título universitario, por tener tantas cosas, por ser famoso? Al final todo eso se queda aquí. ¿En qué nosotros seremos juzgados? En el amor, en la misericordia que hayamos practicado con los demás. Porque nuestro prójimo es Jesucristo. En eso seremos juzgados. Y ese reino de Dios irá creciendo de día en día en cada uno de nosotros por el amor que practiquemos. Darnos a los demás. No preocuparnos. No afanarnos. Los bienes materiales se quedan aquí. Nunca verán una patana detrás de un carro fúnebre. Porque todo se queda aquí. Busquemos a nuestro Señor Jesucristo. Deseemos siempre estar con Él. Estamos celebrando esta santa Eucaristía. No soy digno, Señor, de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy esa palabra nos quiere salvar. Hoy esa palabra nos quiere liberar. Que nosotros de verdad reconozcamos que sin Cristo nada podemos. Sin Cristo nada podemos hacer. Y Él nos lo quiere dar todo. Que así sea. Hermanos, la fuerza de Dios se manifiesta en la debilidad. Por eso, con corazón humilde y pobre, presentémosles nuestras limitaciones, nuestros deseos, nuestras inquietudes, para que nos bendiga y manifieste su poder en todo con que fe suplicamos por nosotros, por la iglesia y por el mundo entero. Y digamosle, por María, escúchanos. Por María, escúchanos. Por una iglesia pobre y cercana, que sepa escuchar los gemidos del Espíritu en los signos de los tiempos y vivir abandonada en la providencia de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos. Por los cristianos, para que sepamos ser coherentes con el Evangelio, fraterno y solidario con los que hoy padecen de los horrores de la guerra, de la persecución y de la pobreza, con los que desde la miseria y la soledad reclaman ayuda, oremos al Señor. Por María, escúchanos. Por nuestros familiares y amigos difuntos, y por los que hoy morirán, para que gocen del reino de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos. Por nosotros, que nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo, para que la fuerza de Dios se manifieste en nuestra debilidad, y viviendo nuestra fe, seamos infatigables, testigos de su reino, oremos al Señor. Por María, escúchanos. Escúchanos. Oremos. Oh Dios, Padre bueno y providente, vela por el mundo, que es obra de tus manos, y por cada una de tus criaturas, manifiesta en ellas tu poder, escucha cuanto te hemos suplicado, y ayúdanos a buscar tu reino, y a ser digno de tu poder, y de tu amor en nuestro mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Quiero estar, Señor, en tu presencia, Quiero estar, Señor, junto a tu mesa, y llevarte hoy mil cosas buenas, y entregarte hoy mi corazón. Tómalo, y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, y acéptalo, Señor, es pura ofrenda. Tómalo, y acéptalo, Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa, y entregarte hoy, Toda mi vida Y entregarte hoy Mi corazón Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio Por la valencia y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Oremos Oh Dios que según la doble condición De los dones que presentamos Alimentas a los hombres y los renuevas Sacramentalmente Que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Por Jesucristo Tu Hijo amado Por Él que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú no los enviaste para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y con todos los santos Proclamamos tu gloria diciendo una sola voz Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo y la tierra De su gloria Os anda en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Os anda en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Creo en ti y adoro Bendito y adoro sea por siempre Señor Doy alabando Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti y adoro Bendito y alabado sea por siempre Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Osoria Sus Obispos Auxiliares Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos De manera especial Todo lo que te hemos presentado En esta Eucaristía Y de todos nuestros familiares difuntos Que durmieron En la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Amén Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sin una fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con su Espíritu En el amor de Cristo Compartan un saludo de paz La paz La paz La paz La paz Bordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Bordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Bordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el coloro de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Hasta la paz El cuerpo de Cristo Nos guarde Para la vida eterna Amén Invitamos a quienes nos sintonizan Donde sea que se encuentren A vivir unido en oración Este momento de comunión Oración de comunión espiritual De San Alfonso María del Iborio Jesús mío Creo firmemente Que está en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerte dentro de mi alma Ya que ahora No puedo recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya hubiese venido Te abrazo Y me uno a ti No permita que me aparte de ti Amén 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 Tú has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio Que otros descanse Amor que quieras Seguir amando Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Oremos Señor Señor esta santa comunión Contigo que hemos recibido Anticipo de la unión De los fieles en ti Realice también La unidad de tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Agradecimientos Agradecimientos Al reverendo padre Francisco Castillo Montilla Al diácono Rafael Martínez Al ministerio de música A los proclamadores de la palabra Y a todos ustedes Gracias por su asistencia Y su sintonía Aviso Continúen apoyando Nuestro cine católico Con la película Guadalupe Madre de la humanidad En Novo Centro Nos preparamos Para la bendición final El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Con alegría y gozo Pueden ir en paz Vemos gracias a Dios Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existimiento